Pedro Cornejo, Emilio Montañero, Sáez, en el Pirulín de San José de San Carlos. El amigo Marcimiro Quintero, la gente del sector de la Mitra de la Chorrera, los maules, los maules, los dos que están allí, los magníficos. Pinto Jiménez, saludo para tu prima, Maniela, mi vecina. Oye, el amigo Héctor Barba, allá está a todo volumen con reforma. Ramón Blasso, 4 de noviembre. Se inspira el guitarrista. Hermanos, se nos está quedando uno 100% oficial, 27 de diciembre. Isaias Amores, guayabito de San Carlos, hermano. Claro que sí. Ahí está la Raquelita, Zacarías, Rubén y Paya Escudero en la Salta Lento de los Montañeros. Bien. Vamos al torrente con los guitarristas. Los homenajeados del día de hoy. Pedro Cornejo, el montañero, Sáez, el profesor de la Mata, Zacarías. Marín Hernández. Montañero. 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 Y yo voy a guitarras del alma mía. Llorad, guitarra llorad Que mi pecho está sangrando Chancampos junto a María Chancampos junto a María Con el reconocimiento Destacan cada talento De ustedes con melodía La guitarra Es la vía Que alumbra como lucero Los marca en cada sendero Por eso este homenaje Para Justin Un personaje Y Ovidio el montañero Como no guitarra española Mi patria El Justin Ovidio el montañero Sé Que de niño Pedrito Nunca se fugó del aula Hablo del hijo de Paula Y también Mi hermano Debajo De un manguito En su rancho brinda trigo Y Ovidio Que más le digo Que es un amigo sincero Por eso lo considero Amigo de los amigos Homenajeados Homenajeados Con ese Homenajeados 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 Yo sé que Pedro Cornejo y yo vidrio el montañero, cuando canta el justiciero, lo acompañan muy parejo. Eso me brinda un reflejo con la mayor sencillez. Y ahora mismo les diré en esta bella ocasión, cuando les tiro un pregón, me acompañan de una vez. Es bien en esta, hombre Maximiliano Quintero, ya que me invitó a su casa, lo voy a pedir mucho. Al mediodía, langostino, lajillo. Y para antes de irme a la cantadera, aunque sea, aunque sea, pollo a la plancha y al regresar de cacao. ¿Ves que mira? Una cama con un colchón ortopédico y un aire acondicionado de 12.000 watts. Te me tomas, te me tomas, Maximiliano a la casa. Era a Cholín, no lo he invitado nunca. ¿Quién tiene miedo que le deje en la cama y dio a Cholín? ¿Cómo es Cholín? Oye, guitarrita, dile que la quiero. Ya no está más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, en hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Que me hizo comprender todo el bien. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. O que noche tan oscura, si tu amor no vio. Para que no goce, Cesarín. Trista historia de un amor. Para que no goce, Edwin, el chinglero, con Julio Ocho Gareño, con Paez. Mecho y Ramón. Para Ovidio el montañero. Igual que Pedro Cornejo. Los que tocan, muy parejo, les canta este compañero. Aquí no importa el dinero, sino el verso que les traje. Que él mismo lleva un mensaje. Bien repleto de armonía. Como hizo Chan y María. Que les rinde este homenaje. Han formado una mancuerda. Han formado una mancuerda. De la buena ejecución. Algo de la tradición y la tendencia moderna. La cadencia se hace tierna. Desde Pocrí, yo lo sé. Y el Cristo, como diré. Defendiendo la costumbre. Para elevar a la cumbre la provincia de Coplé. La hizo toda suya, profe. Es Ovidio el montañero. Es Ovidio el montañero, John Henry. Diestro, afanoso, altruista. Porque como guitarrista se ubica entre los primeros. Y es Pedro el justiciero. Y es Pedro el justiciero. Que toca con tanta fe. Y Gito, cuando me ve. En su casa le relato. Contento lustra mis zapatos. Y me prepara café. Le enviamos un saludo a Gito con mucho cariño. Oh, quiero que escuche Rubén. Oh, qué lindo este homenaje. Aunque un verso no les traje. Le estoy cantando también. Ustedes lo saben bien. Ellos tocan muy parejo. Y sin nada de complejo. Hoy les canta el justiciero. Vive Ovidio el montañero. Igual que Pedro Cornejo. Ajá. Hombre Richard Rodríguez. Voy a que me ayuda ahí. Con dos pies forzados. Inicio y final, compadre. Usted que juega en eso. Póngame dos pies forzados. Inicio y final. Comience con dos hijos aguadulceños. Dos hijos aguadulceños. Aplauso para los dos. Muchas gracias, muchas gracias. Inicio y final. Dos hijos aguadulceños. Aplauso para los dos. Ok. Voy a tratar de decirlo del uno al cuatro. Del cuatro. Del cuatro al uno. Del uno al diez. Y del diez al uno. Dos hijos aguadulceños. Dos hijos aguadulceños. Dos hijos aguadulceños. Dos hijos muadulceños. Dos hijos aguadulceños. Dos hijos aguadulceños. MindANK, sos mío con mi voz. Cantándole este torrente Yo pido de esta gente Aplausos para los dos Aplausos para los dos Yo pido de esta gente Cantando este torrente Lo implico así con mi voz Con la bendición de Dios Les canta este ocueño Hazlo oírlo con empeño Así se alegra la barra Que tocan bien su guitarra Dos hijos aguadulce Con mucho cariño para ustedes Tómalo el señor Un poeta chiricano Escapa el nombre Correcto, muy bien, bien, bien Pero antes del cambio El 28 de septiembre Presentación de la señorita 18 de noviembre En este bello corregimiento De San José de San Carlos Habrá princesas, nicoteca, desfiles típicos Invita la organización 18 de noviembre Y la junta comunal De San José de San Carlos Bien Señor John Vamos, no, lente de la rumba Lente de la rumba Lente de la rumba Ven esa guitarra, compañero Se tremece la tierra Y se enciende una llama Porque se inicia el programa Sentimientos de mi tierra En Tarina se forma la guerra En este bello jardín En este precioso pindín Aquí donde estoy parado Según Aquí ha llegado Demito el pirulín Señoras y señores Ajá, ajá, ajá No, no, para ayudarnos Ya la parte complementaria Porque la línea se lo había olvidado Pero no, se preocupe Ahí están los amigos Del lente de la rumba En vivo, graben todo Aquí hay cuatro trovadores Cuatro trovadores Que se tienen ganas Sí, señor Cuántos trovadores Que se tienen ganas Ahí está Richard Rodríguez Zacara, María Rubén Moreno Y de igual manera Ernesto, ojo Sí, señor Nos vamos en el pico, 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 pico de Panamá. A través de Radio Reforma se oye con el lente de la rumba. Le corresponde a la salida al poeta de la Mata de Santiago. Y aquí está el profesor, mi compadre Zacarías Marín Hernández. ¡Está contenta la sierra, está contenta la sierra con la buena ejecución mientras yo descanto con sentimientos de mi tierra. Todo lo que mente en sierra, yo creo que no tiene fin para Zacarías Marín, hombre de rimas brillantes, trajeron tres practicantes hoy aquí hasta el Pirulín. Yo no soy un practicante, ¿qué le pasa al profesor? Yo soy un conocedor del idioma de serpante. Siempre he hecho para adelante, hoy acá en el Pirulín. Oiga, Zacarías Marín, no es un poeta parejo. Si lo sabe Jorge Trejo, es aquí el igual Cholín. Tampoco soy principiante, tampoco soy principiante. Tengo la mente liviana, cuando canto mejorana, yo siempre sigo adelante. Pa' que sepa este cantante, oiga Zacarías Marín, estamos en el Pirulín. Cuando quiera me destaco, si me embellaco le saco, cinco en el boletín. Yo no les pongo cuidado, yo no les pongo cuidado a lo que dicen los tres. Si manejo rapidez en un verso improvisado, lo saben los que han llegado. Que a mí ninguno me aferra, que se despertó la sierra. Saben que soy el campeón, yo les gano a ellos tres con sentimientos de mi tierra. Sigo con el sentimiento, sigo con el sentimiento. Cuando estoy en la tarima, porque se pone la rima, alumbrar el firmamento. Aquí en este momento, ya me lo dijo Jolín, también dijo Cesarín, que cantaba paso a paso, que tú llevas un fracaso, un uno en el boletín. O sea que llevas uno. O sea que llevas un uno, al boletín al ocaso. No he mencionado fracaso, que en el costado reúno. Este hombre es oportuno, hay cuatro competidores. Te testigo los señores, porque yo soy el mejor. Porque yo soy el terror de más de cuatro cantores. Seco uno de una vez, en verdad lo recupero. Porque yo soy justiciero, acepta que yo estudié. Oiga bien lo que le dé, tengo la mente ilustrada. Déjese de pendejada. Cuando quiera se destruya. Sé que Richa es pura bulla, porque no improvisa nada. Nadie me quiere atacar. Nadie me quiere atacar. Yo no sé por qué razón, sin una improvisación, yo sí me sé destacar. Y lo debe analizar, y lo debe analizar. No me pierdo de compás, yo soy un mucha chauhaz. Estimados compañeros, aquí hay tres cantores ligeros. Y hay uno que está de más. Yo no sé qué pasa, Ernesto. Yo no sé qué pasa, Ernesto. Que te he notado enredado. Yo te noto preocupado. Y te noto, por supuesto, que no te ganas el puesto. Acá en este trajín. Oye, acá hay el pirulín. Cantas y hasta me da pena. Hablan de que su cabeza está llena de basura. No tienes las rimas puras que el buen probador expresa. Que no tienes gentileza de la décima sensata. Y ahí pongo la posdata. Este hombre dijo al instante que tú eres un ignorante. Dijo el poeta de la mata. Yo te voy a contestar. Yo te voy a contestar. En esta preciosa fiesta. Lo que al profe le molesta. Que estoy en primer lugar. Tú me debes de escuchar. Lo que este improvisó. La gente bien lo escuchó. Hoy se sabe quién es quién. Pero sin vaino es Rubén. El que queda mal soy yo. Venga pa' acá, Zacarías. Venga pa' acá, Zacarías. No lo quiero delucir. Pero le voy a decir algo de chacotería. Yo cruzo los melodías. O Zacarías, ¿qué pasó? Yo veo que Ernesto atacó. Le digo, y no soy novato. Cuidado daña los zapatos. Que el ministerio le dio. Eso no se escucha bien. Eso no se escucha bien. Para un muchacho serio. Porque nuestro ministerio. No da zapatos muy bien. Y entonces también, también. En el verso y el trajín. Hoy acá, en el confín. Le digo, para quién es morbo. Cuidado que eres estorbo. Hoy aquí en el pirulín. Para seguir el relato. Profe, ahora me he puesto a ver. Qué huelga debiera ser. Pa' que le compren zapatos. Oye, trovador. Yo trato. En la décima y me ven. Y tú lo sabes, Rubén. Que soy cantor y poeta. Porque Rubén en su carreta. No puede alcanzar mi tren. Los tres llegaron conmigo. Los tres llegaron conmigo. Salciando un trajo a mi carro. Esta verdad se los narro. Que por cierto son mi amigo. Haga bien lo que les digo. Con la mayor sencillez. Para mismo. Les diré. Me dijo Pedro Cornejo. Si no me cantan parejo. Los voy a dejar a pie. Los voy a dejar a pie. Así me dice el cantor. Allí comete un error. Entonces yo le diré. Yo nunca pierdo la fe. Suena. Guitarrita sujena. En una fiesta serena. Yo no soy un hombre flojo. Le pagamos a Ernesto Ojo. Desayuno, almuerzo y cena. Desayuno, almuerzo y cena. Desayuno, almuerzo y cena. Le pagamos el café. De inmediato le diré. Es algo que me da pena. Aquí mismo. En esta escena. Él estaba en una esquina. Y la gente. Que domina. Y se encuentra de la mata. Y el hombre no tenía plata. Para echarle gasolina. Allá pasamos a Nantón. Allá pasamos a Nantón. Este hombre andaba en ranque. Y ya llenamos el tanque. Y vino en la conducción. Le pusimos el cinturón. De la décima más sana. Y al son de la mejorana. En la décima oportuna. Porque este hombre desayuna. Y le dimos para mañana. Ahí sí se equivocó. Ahí sí se equivocó. Llegó a Nantón. Les diré. Por cierto, pegué un café. Tuve que pagarlo yo. El público y cuenta se dio. De una manera fina. Este hombre quedó en la ruina. Y yo no hago un retroceso. No me dieron ni un peso. Pa' gastar la gasolina. El tipo estaba guindado. El tipo estaba guindado. No había pa' la gasolina. Tampoco pa' la gallina. No sé lo que le ha pasado. Nosotros hemos viajado. Nosotros hemos viajado. Y Ernesto a la ligera. Decirle esto que hiciera. Con toda la sencillez. Si no es por nosotros tres. No viene la cantadera. Compadre, compadre. ¡Ay, hermano! ¡Qué manera! ¡Qué estilo de terminar una cantadera! ¡Sí, señor! En el centro recreativo Pirunín y San José de San Carlos. ¡Yeta de Chancampo! Eso sí, porque me den maite dos a uno. ¡Hey, Chancampo! ¡Qué manera, compañero, hombre! ¡Ovidio Saez, Pedro Correjo! Radio Reforma se oye en vivo para Paraguay y el mundo. ¡El lente de la rumba! ¡Filmaciones en lente de la rumba! ¡Ziomani Rodríguez! Y viene la tómpola de dos botellas del parpa en la tarima, hermano. Así que todos los que compraron tómpola, prepárense, compadre, porque van a disfrutar una amabilidad de con un gol parpa. Bien, vamos a darle un rabito ahí para poder terminar de grabar allá la controversia. Venga, rabito, venga, dale. ¡Va a margen, ¿qué? ¡Silencio! ¡Silencio! Muy bien, perfecto. ¡Gracias, gracias!